Angelizaga revela súper emocionada el momento más emotivo que vivió al lado de J.Benz por su cumpleaños. Angelizaga se esmeró para sorprender a su adorado J.Benz en el día de su cumpleaños. La guerrera organizó un desayuno para engreir a su pareja y a toda su familia. Angelizaga decidimos hacerle un desayuno sorpresa organizando todo desde las 6 de la mañana. Le gustó la sorpresa contó Angie. De acuerdo con Angelizaga los fans de J.Benz dejaron regalos en la puerta de su casa. Hecho que emocionó al también cantante que lanzó su nuevo tema. Pero el momento más emotivo fue cuando J.Benz se reencontró con su sobrina Kalesi, hija de Yasmin Pinedo y Gino Macereto. Quiso pasar más tiempo con su sobrina Kaleskale le dio un regalo muy bonito. Jotita va viando, dijo Angelizaga. Recordemos. Tagga celebra así el millón de vistas de la canción 2-14 que le dijo J.Benz y donde le pide para ser su enamorada. Angelizaga celebró así el primer millón de reproducciones de la canción que J.Benz utilizó para pedirle que sea su enamorada. En el videoclip se puede observar parte de la historia de amor entre J.Benz y Angelizaga e incluso la propuesta que realizó el cantante para pedirle que sea su novia. Pues esa misma canción fue estrenada el 1 de enero de este año y hasta la fecha ya ha llegado al millón de reproducciones. La negrita reposteó todos los videos donde celebran este gran logro de su enamorado. Por otro lado, Angelizaga realizó tremenda sorpresa a J.Benz por su cumpleaños. Angelizaga esperó las 12 de la noche para ser la primera en saludar a su enamorado J.Benz por su día. La competidora de estas guerras, Angelizaga, celebró junto a Jotita su cumpleaños número 29. Asimismo, el cantante peruano esperó en un live junto a sus seguidores para celebrar este día tan importante con ellos. Pero eso no quedó allí. Angelizaga lo sorprendió en la mañana con globos con el mensaje de feliz cumpleaños Jota y lo posteó vía Instagram. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!